Buenas a todos, esta vez vamos a hacer un top, un top 20 de juegos para quests, aprovechando que más de uno se habrá hecho con sus primeras quest 3 o se está comprando unas quest 2 baratitas de segunda mano y quiera conocer unos buenos juegos para jugar directamente a tener visor sin desvender de un ordenador. Muchos de estos juegos también están para visores pico, de modo que en caso de que estén en su tienda también son igualmente recomendables. Empezamos por el puesto número 20, con un juego que seguramente para mucha gente debería estar unos puestos más arriba, en este caso nos referimos a Demeo o Dimio, un juego de tableros que además tiene modo XR y está enfocado para jugarse con hasta 3 colegas, partidas que son bastante largas y difíciles. Actualmente cuenta con bastante más contenido que cuando salió, de hecho hasta subió el precio por ese motivo. En el puesto 19 tenemos el Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, incluimos el DLC de The Last Call, que realmente es el que hace subir entero en el juego principal, sumando varias horas de juego y en definitiva haciéndolo un videojuego mucho más redondo. Gráfico bastante bueno para hacer quest y una buena producción en definitiva, muy disfrutable sobre todo si eres fan de la Guerra de la Galacia. En el puesto 18 nos encontramos The Climb 2, un juego de escalada desarrollado por Crytek, los del Crysis. Muy continuista con la primera entrega, trae nuevos entornos, multijugador asíncrono, está bastante bien optimizado y un sonido impecable. Acompañado además de unos gráficos bastante decentes que mejoran a lo visto en la primera entrega. En el puesto 17 nos encontramos a clásicos de la VR de PC Arizona Sunshine, ahí podría ver yo doblar ese juego, ¿lo ves? Un juego de disparos y zombies, con doblaje español, aunque no el doblaje origina de PC que era en la marca peculiar, sino el redoblaje que se hizo para la Playstation VR. En definitiva, muy buen juego con su campaña e historieta repleta de zombies. En el puesto 16 volvemos a la escalada, aquí tenemos la primera entrega de The Climb, el juego de antes hecho por Crytek. Este juego en su momento parecía impensable que se pudiera mover en la cueja original, conociendo como era gráficamente en PC con el motor de Crysis. Pero la verdad es que lograron hacer un gran port en lo gráfico y además respetando todo lo jugable, destacando en aquel entonces poder jugar sin cable en un visor stand-alone. En el puesto 15 tenemos Pistol Whip 2089, es el nombre de la primera expansión de Pistol Whip. Realmente han venido más expansiones y contenidos gratuitos para Pistol Whip que han hecho que el juego tenga muchísimo más contenido, canciones, niveles y modos de juego que cuando salió en 2019. De hecho sigue recibiendo actualizaciones a día de hoy, juego muy recomendable si te gustan los juegos de ritmo y de disparos. En el puesto 14 nos encontramos otro clásico de PC VR que salió para Quest, un juego con una narrativa e ión que podrían pasar por episodios Black Mirror, mezclando comedia y misterio. Se llama Virtual Virtual Reality, está aderezado por una dirección artística muy especial y como conclusión es un gran juego, el cual tiene una segunda parte que también es recomendable aunque está un escalón por debajo. En el puesto 13 tenemos el Breachers, un juego online de disparos por equipo. Tiene una gran variedad de equipamientos y armas, un buen diseño de niveles enfocado en buscar la mejor táctica para ganar y con unos gráficos que son bastante apañados en Quest. Las partidas son ágiles y dinámicas basadas en rondas con tiempo límite de 3 minutos, ideal para jugar con amigos. En el puesto 12 tenemos Moss, el primer juego del ratoncito Queen, en una mágica aventura. Todo es bonito, los gráficos, la música, el hecho de ser en tercera persona que nos da un efecto diorama o maqueta que lo hace aún más curioso de ver. Y los efectos de sonido, esto solo podría mejorarlo una segunda parte. En el puesto 11 está Beat Saber, para mí tendría que estar número 1, pero bueno, está en el 11. La versión para Quest de Beat Saber es la que hace que todo tenga sentido desde la vida en sí misma hasta la UR. Es súper accesible, tiene modos para jugar solo con amigos o online, una gran cantidad de contenido gratuito y aún más de pack. Y bueno, jugar sin cable es como volar libre. Eso sí, para Quest, a pesar de los años que han pasado, sigue sin tener de forma oficial el uso de canciones personalizadas. Así que se queda con el puesto 11. Y empezamos el top 10, o sea, los 10 mejores. Con I Expect You To Die 3, el eslabón de la cadena. La reciente tercera entrega de este peculiar rompecabezas que nos cuenta una historia de espías. Mejora la dirección artística y sonora de anteriores entregas, tiene una mayor variedad de escenarios y puzles, y sigue siendo divertido de jugar, y un reto para azuntar. Tal vez algo corto, pero un gran juego en definitiva. En el puesto 9 tenemos la segunda parte de Walking Dead Saints and Signers, el segundo capítulo, Retribution. Esta segunda entrega empieza donde terminó la entrega original, ofreciendo más de todo, pero pecando de ser algo continuista y no haber evolucionado lo suficiente gráficamente, sobre todo la Quest. De hecho, si eres poseedor de una Quest 3, este apartado se verá mejorado acercándolo mucho más a las versiones de sobremesa. En el puesto 8 tenemos el port a Quest de un exclusivo de PlayStation VR, el juego Iron Man VR, donde si bien sale perdiendo en gráfico, sobre todo en resolución, incluía mejoras muy relevantes en jugabilidad gracias al uso de los Touch de Quest, siendo un juego con una historia y campaña muy apañada y sobre todo divertido de jugar. En el puesto 7 nos encontramos el primer capítulo de Dischronia Chronos Alternate, una aventura estilo de anime japonés que nos relata de forma interactiva una buena trama de misterio y ciencia ficción. Si bien para completar la historia os hará falta adquirir los otros dos episodios del juego, que también son muy recomendables, sobre todo si os gusta este primero. En el puesto 6 tenemos de vuelta al aventurero Quill, el libro 2 de Mosh, con mejoras jugables y artísticas, gran apartado musical, y que es tan bueno que su duración de 5 o 6 horas se te hará corta, y te quedarás con ganas de una tercera entrega. Si bien el estudio ha creado en este mismo universo otro juego reciente, no tiene relación en lo jugable, se enfocaba multijugada. En el puesto 5 tenemos un juego que en principio se jugaba exclusivamente con Hand Tracking, y es que Unplugged nos hará tocar la guitarra, o hacer que la tocamos. Como juego musical hay que destacar su genial selección de temas musicales, que además ha ido mejorando con el tiempo añadiendo un par de DLCs de pago y actualizaciones con más temas gratuitos, ideal para los rockeros. En el puesto 4 tenemos la primera entrega del Walking Dead Saints and Sinners, que sorprendió en su momento porque parecía imposible que este juego de PCVR fuera a funcionar en las primeras quests. Pero lo hizo, es un arduo trabajo de optimización, y si bien no luce igual que los sistemas más potentes, es igualmente disfrutable, porque sigue siendo el mismo juego con su historia y jugabilidad. En el puesto 3 tenemos a Space Pirate Trainer DX, un innovador juego en el cual necesitamos un espacio de 10x10 metros para crear nuestro nivel, y en el que podremos compartir físicamente la partida con hasta 3 amigos, cada uno con su visor, y jugar juntos en un entorno virtual, pero compartiendo nuestro entorno físico. Un juego muy especial y que es ideal para jugar en grandes espacios con colegas. En el puesto número 2 tenemos la obra maestra de la técnica, Red Matter 2. Destaca casi en cualquier sistema que sale, pero sobre todo lo hizo en cuero, y es que hubo que gráficamente cuando lo ve, lo último que piensa es que está jugando en un sistema stand-alone. Además va acompañado de muy buenos rompecabezas y mecánicas VR, y uno de los mejores doblajes al castellano que existe. Si no lo tienes, cómpralo ya. Y acabamos el top con el número 1, Walkabout Minigolf, el beat saber de los juegos de minigolf. No te dejes engañar por el aspecto poligonal del juego, ya que donde destaca es en su física y el multijugador. Tiene una buena cantidad de niveles ambientados en diferentes lugares, y una enorme colección de DLC con entornos aún más especiales. Y bueno, me despido. Seguramente haremos mucho más top diferente. Que no todo es pues en la viña de la VR. Así que nos volveremos a ver. Saludos a los rovionos y que la realidad os sea leve. Saludos a los rovionos y que la realidad os sea leve. ¡Suscríbete al canal!